Buenos días desde Calzadilla de los Barros, Hostal Los Rodríguez y hoy son las cuatro y media, así que cada día más pronto ¿Sí? Balance, estoy un poquito alargada y juega España, España Opa España Opa 5.40 Adiós Los Rodríguez Estamos a la caza de la flecha, que anda por aquí y así ya volvemos al camino Para no despistarnos, que somos de natural despistados La flecha, calle Zafra, que es donde vamos Y esta se llama, como no, calle Camino de Santiago A lo oscuro que vamos La punta, el arba Bueno, con alguna dificultad vamos adivinando el camino No hay muchas flechas y la oscuridad de la noche nos confunde Tiene punto de cruzar más río, eh ¿Sí? ¿Estáte preparado? ¡Pepe! Llega el momento crítico Vamos a ver, Pepe Acá me ha dado todo Te quiero ver Cruzando el río Ahí estamos Venga, con alegría Tranquilo que no estoy grabando No Se te ve seguro Se te ve seguro Muy bien, muy bien Trimidamente Ahí están las viñas El vino del mendralejo Amanece un nuevo día Uno más Precioso todo el camino Entre el verdín Viendo amanecer Los pajaricos Cantando Bueno, aquí no sé por dónde meterle el diente Porque por aquí tiene mala pinta Y por ahí también A ver qué haga hacer vileros Yo le sigo Ha salido un vilero Un vilero de Algeciras Y he venido a ayudarle Porque va como una hormiga Cantadilla hemos salido Cantadilla de los barros Y en cualquier esquina Aparecen los navarros Desde, desde Tarragona El amigo Frank García Nos arregla los entuertos Los entuertos todos los días También vente de macudero En el puesto de vigía Porque cualquier entuerto Nos lo arregla todos los días Bueno, ya nos hemos currado El Ángelus Y sin beber vino incluso Ahí en unas mesitas Lo hemos dado todo Hemos hecho lo que se ha podido Bonito, bonito camino Perfecto Fresquete por la mañana Y ahora ya Bien Buenas vides Estremeñas Entre las viñas Aparece Sancho Pérez Hay que cruzar la vía del tren Ten cuidado chiquillo Cruza rapidito Ya estamos aquí Calle Sancho Pérez Cuatro kilómetros nos faltan Para el almuerzo Bueno, Sancho Pérez Tiene un escudo La Mar de Bonito Con la Cruz de Santiago Puebla de Sancho Pérez Que sea muy hermosa Provocando La botella de vino Me la ponen Grande Ya estamos en Zafra Que es la Mar de Grande Estamos cruzando los B A ver si hay un Mercadona Sería mucho pedir Zafra una pedazo de ciudad Y encima con Mercadona Y encima con Mercadona Vamos a la caza y captura Bonita plaza Tiene Zafra Ahí está Un vinero Ya estoy en casa Mercadona No nos gustó Mercadona Yendo con José Dan Despedimos al ciclista Aquí en la torre Saliendo de Zafra Una pequeña subida Una bajada del 14% A Santos de Maimona Que está ahí Y el vinero que lo llevo Como una bala Fuerte, fuerte, fuerte Con las zapatillas nuevas Como un toro Fuente Salvadora Junto a la iglesia De Santos de Maimona No hace calor Pero tampoco hace frío Nos quedan 15 Va, un paseín Hoy tenemos el fútbol Bueno, aquí encontramos Mocho, en honor a ti Círculo de la Amistad Camino de Santiago Big Green House Venga, para adelante Santo de Maimona No hay pueblo igual Imposible perderse En cada calle En cada suelo Hay una flecha Como un demonio Hay una de aquí Pero es que aquí hay esto Vamos Imposible Ni yo me pierdo Grande el pueblo Grande Pepe Acaban de pasar Dos ciclistas Aquí en Extremadura Son muy sui generis Está mezclado La vid Y la oliva Vaya lo loco Todo junto Todo junto Ya se ve Villafranca Los barros Ahí mismito A tiro A tiro A tiro Piedra Este es nuestra Verga de hoy A ver A jugar a España Tras una vuelta enorme Volvemos a ver el pueblo Ahí está Parece que está al lado Pero todavía queda Otra botellita Nos saluda Villafranca Los barros Se ha hecho droga Lo sé de la vez Per el camino Y a venta Otra vez ¿Qué pasa?